El pabellón Vicente Paniagua ha acogido el Campeonato de España de Tenis de Mesa en Edad Escolar este fin de semana, una prueba deportiva que ha reunido a 192 niños y niñas de 16 comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, que ha contado con la participación de cuatro jugadores alcazareños. En las pruebas por equipos infantil, Castilla-La Mancha ocupó la tercera plaza tanto en categoría femenina como masculina. Con estos resultados termina con seis años que llevaba sin subir al podio. El equipo masculino cayó en semifinales ante Cantabria con un ajustado resultado de 3 a 2, mientras que el equipo femenino no pudo con la selección de Andalucía y perdía por 3 a 1. En categoría individual, los alcazareños Marta Ortega y Pablo Bobo llegaron a los cuadros finales. El presidente del Club de Tenis de Mesa de la ciudad, José María Bobo, se mostraba muy satisfecho por la realización del Campeonato Nacional en Alcázar de San Juan. Están llenas las 20 mesas, niños para arriba, para abajo, tensión, gritos de alegría, de lloros, de todas las emociones se están juntando aquí. La verdad es que es muy bonito verlos todos. Vamos, cada vez que vamos a un torneo y más teniéndolo en tu casa, nosotros encantados, la verdad. Por su parte, el director general de deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, que estuvo durante el desarrollo del campeonato, señaló la importancia del deporte escolar en la región y su impacto en la economía. Además de un gran evento que va dirigido a las personas que más nos gustan, el deporte escolar. Creo que es la cuna donde se forman los campeones y campeonas del futuro. Y tenemos que hacer, pues eso, de familia, de mimar un poco. A nivel económico, el deporte es un motor económico y se puede ver aquí, ¿no? Durante cuatro días los hoteles llenos no solo de Alcázar de San Juan, sino al final de localidades cercanas. Selecciones que vienen con los entrenadores, con el cuerpo técnico, con deportistas, pero también estos campeonatos atraen a familias. Y eso es importante, porque al final hacemos deporte, pero hacemos región. Este campeonato de España de tenis de mesa en edad escolar ha permitido que Alcázar de San Juan esté en el mapa del deporte. Porque al final Alcázar de San Juan lo que intentamos es ponerlo en el mapa. Si se pone en el mapa deportivamente hablando, mucho mejor, pero también es deportivo, es turismo, es gastronomía, es todo. Al final Alcázar lo que queremos es enseñarla a la ciudadanía, enseñarla fuera de nuestra frontera, fuera de Castilla-La Mancha. Y yo creo que es una forma de hacerlo a través del deporte. Este año la prueba ha vuelto a contar con una competición inclusiva, donde han participado jóvenes jugadores con discapacidad física o intelectual, representando a su federación autonómica.